Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. No hay ningún gancho, está en el frente. La pequeña niña tomó mis manos alrededor de su cuerpo. Ella me miró con sus ojos encantadores mientras la abrazaba por la espalda. Ábrelo, Juan. Me quedé atónita porque fue inesperado. Juan Viva me miró molesta. ¿Eres tonta otra vez? Mmm, pero dijiste... Tengo curiosidad. Si tenemos algo, me sentiré mejor. Las palabras de Juan Viva me desbloquearon como si me hubieran concedido permiso. La abracé con fuerza. Teníamos casi la misma altura, así que enterré mi cara en su cuello. Te extrañé mucho. Mis manos la sintieron y la apretaron por todos lados. Olvidé que podía lastimarla. Era un fuerte impulso el de querer comerla y tragármela entera. Yo también te extrañé. Juan Viva se desabrochó el sujetador y se lo quitó. Mi mano tocó algo. Me hizo sentir aún más emocionada. Quería liberar todo lo que sentía en su pequeño cuerpo. Pero yo era nueva en esto, así que estaba un poco incómoda. Le empujé contra la pared con una mano y con la otra le desabroché los jeans. Quiero hacer algo. La pequeña niña respiró profundamente. Ella me ayudó a quitarme los jeans. Podía ver su braga blanca, pero era otro obstáculo entre nosotras. Tómalo con calma. Su voz baja me puso aún más emocionada. ¿Qué más se suponía que debía hacer a partir de ahí? No sabía qué hacer en esta situación. Yo no sé por dónde empezar. Mi labio tembló. Mi cara se puso roja. Estaba tan avergonzada que no sabía qué hacer. Juan Viva sonrió y sostuvo mi rostro con sus dos manos. Empieza por la parte más fácil. Aquí es donde nunca lo habíamos hecho antes porque teníamos miedo. Me di cuenta inmediatamente después de que ella dijo eso. Un beso. Nunca nos besamos. La última vez que me tomó por sorpresa no contó. ¿Puedo besarte? Seguro. Nada volverá a ser igual. Quiero seguir adelante contigo. Dijo Juan Viva. Asentí con comprensión. Me incliné y toqué con mis labios los suyos. Fue suave. Dulce. Ese fue nuestro primer beso. Y habría más. Este beso significó que nuestra relación cambió. Al siguiente nivel. Cruzamos la amistad. Nuestros labios se separaron mientras yo necesitaba un respiro. Me sentí emocionada. ¿Cómo es que un beso podría hacerme sentir tanto? ¿Estabas bebiendo? Preguntó Juan Viva. Me sorprendí y rápidamente me tapé la boca con la mano. ¿Huelo? Lo siento. Iré a enjuagarme. Intenté salir corriendo pero la niña pequeña me agarró del cuello y se rió. No. Solo preguntaba. Me siento agradecida de que hayas estado bebiendo. El alcohol debe ser una gran parte de todo esto que tanto expresaste. ¿No? ¿Ah? Es porque te quiero. Acerqué a Juan Viva para darle otro beso. Esta vez la pequeña niña deslizó su lengua en mi boca. Recordé que ella hizo esto una vez. Ese fue un verdadero beso. Un beso que intercambió verdaderos sentimientos. Sus labios húmedos y su lengua suave hicieron que mi cuerpo se sintiera muy emocionado. Dejé escapar un sonido incontrolable. Juan Viva puso su mano debajo de mí. Juan estaba tan abrumada por su toque. Mi cerebro estaba tan nublado. Grité su nombre sin control. Mis manos empezaron a palpar algo. Pero dudé. Juan Viva me sonrió como si supiera lo que estaba pensando. Puedes hacerlo. Eres tan hermosa. Esto es tan bueno. Tú. Juan Viva hizo un sonido. Hazlo. De acuerdo. Sonreí. Lo haré. La pequeña niña rodeó mi cuello con sus brazos con fuerza. Como si no quisiera que me detuviera. Qué bueno. Qué buen sentimiento. Pisé los jeans de Juan Viva que se había quitado y que al final la habían dejado libre. Agarré su cinturón con mis dos manos y la levanté. Eres muy fuerte. Usaré todas mis fuerzas contigo. Cargué a Juan Viva y la puse en la cama. Pensé que habías dicho que nos lo tomáramos con calma. No puedo esperar más. En ese momento solo estábamos nosotras. Nuestras pieles se frotaban entre sí. Nuestras emociones eran tan fuertes como el fuego. Nuestra respiración corta y pesada como una dulce música de introducción. Pero ahora estábamos corriendo hacia el coro. Toqué con mis labios sus orejas, viajando hasta su cuello. Ella dejó escapar un sonido bajo cuando me acerqué a sus sensibles. Luego continué bajando más y más. Aquello fue el coro, pero yo era un músico que nunca antes había tocado la canción. Entonces, ¿cómo podía ser que esta fuera una canción hermosa? Sé que se supone que es natural, pero tengo miedo de hacerte daño. No te preocupes. Haz lo que quieras hacer. Juan Viva me animó. Hice una pausa porque desconocía los siguientes pasos. ¿Qué? Juan Viva preguntó cuando me vio congelada. Yo... Me preocupaba poder hacerlo mal. Lo confesé. Nunca había hecho esto antes. Así que no sé qué hacer. Sería bueno si pudieras guiarme. Juan Viva ni siquiera esperó a que terminara. La pequeña niña se quitó y luego ella la empezó a guiar. Hay al menos una cosa en la que no eres buena. Juan. Ahora yo era la responsable de su necesidad. Aunque no sabía qué hacer, entendí el instinto básico. Más alto. Podía sentirla. Quería hacer tantas cosas. No tienes idea de cuántas cosas quiero hacer contigo. Me siento intimidada por mi propio pensamiento. No eres la única. Quiero que te sientas bien. Está bien. Eres buena. Juan Viva empezó a ponerse tensa. No quiero terminar ahora. Quiero hacerlo contigo. Dime qué quieres. Mírame. ¿Sí? Pruébame. Juega conmigo. Mordisqueame. Háblame. Oblígame. Quiero que hagas todo lo posible para hacerme gritar. ¿Cómo podía verse tan encantadora? Estaba tan perdidamente enamorada de ella. Haré lo que me digas. Te mordisquearé. Quiero comerte. Moví mi dedo al ritmo. Te obligaré hasta que me supliques. Que pare. No puedo. No puedo. Sí puedes. Eres mía. Dije en voz baja. La controlé con la punta de mi dedo. Plank. Juan Viva sonaba como si estuviera a punto de llorar. Pero podía sentir que lo disfrutaba. Un poco de fuerza realmente animó la atmósfera. Termina conmigo. Hazlo. Cuando escuché eso, supuse que la había forzado demasiado. Ahora era el momento de acabar con ella con mi canción. Lo siento. Te estoy molestando demasiado. Pero te lo compensaré. Justo cuando terminé la frase, me incliné hacia su abdomen. Juan Viva empujó mi cabeza hacia abajo aún más rápido y me dio la orden. Ahora Plank, acaba conmigo. Espera hasta que veas la línea de meta. 1 a.m. Ah, no puedo. 2 a.m. Plank, plank. 3 a.m. Ya casi termino. 4 a.m. El cuerpo de Juan Viva se tensó nuevamente por quién sabe cuántas veces. Me arrastré y me acosté encima de ella, que estaba completamente sin energía. ¡Gracias! .